Hoy nos encontramos en las canchas de San Agustín, así se llaman O lo que es el Parque San Agustín, también se le conoce como el Kiosco San Agustín Ahorita les digo cómo llegar, primero quiero que observen bien cómo el chico que está ahí atravesándose Está en las rejas pero está el suficiente espacio, o sea si cabe una persona para estarse pasando de un lado a otro Por medio de las rejas, o sea están rotas las rejas y te puedes pasar de un lado a otro Vean cómo luego luego empecé a encontrar evidencia, miren ahí está una Ahí está Y caminamos otro poquito más, como dos metros y me encontré esta otra, miren ahí está Es un sobrecito de látex Pues ya se ve medio muy grosón pero no se ve tan de mucho tiempo y aquí está Aquí está una más, miren Y muchas, y muchas como las que están viendo hay Aquí chicos tienen que tener en cuenta lo siguiente Si van a ir a ese lugar a visitarlo o si viven y tienen la fortuna de vivir cerca de ese parque Y no sabías que existía ahí ese tipo de encuentros Bueno, tienes que tener en consideración lo siguiente Los encuentros regularmente siempre van a ser al ras de esa reja que vimos Al ras, ¿por qué? Bueno, por lógica Si viene alguien Porque hagan de cuenta que ese parque tiene Varias entradas Tiene Hagan de cuenta cuatro entradas Pero Una va para Lo utilizan más para Estar pasándose de una calle a otra O sea Una entrada va a la calle Pero si quieres cruzar a la otra calle Pues nada más te cruzas el parque y sales a la otra O sea, es de tránsito continuo ese parque Pero en la noche ya no En la noche ya no Entonces Si tú quieres hacer alguna actividad Tiene que ser al ras de esa barda que estamos viendo O al ras de la reja Esa reja que te documenté hace rato Y que fue en donde encontramos la mayoría de la evidencia En esa reja Esa exactamente ¿Por qué al ras? Bueno Si viene alguien O si viene la policía O si viene algún metiche O algo así Te da Te da la oportunidad de escapar Porque te puede saltar la barda Te puede saltar esa reja Y te pasas del otro lado Y sales corriendo Por eso Es la importancia Vean cómo está roto Miren Chéquense Algunas tienen reja Otras no Pero ya vieron que está roto Bueno Entonces Por eso es que lo hacen al ras de esa reja Porque si viene alguien Que Policía O algo así Porque déjenme decirle Que si pasan policías De hecho ahí está un ministerio público A un ladito de ese parque Está un ministerio público Si de casualidad Llegar a pasar un policía Bueno Ahí ya tienes una ruta de escape Rápido Te cruzas La barda O te saltas la barda Y sales del otro lado Por eso es importante Que lo hagan Bueno Que Que hagan sus actividades Al ras de esa reja Y es por eso Que encontré Toda la evidencia Al ras de esa reja Bueno Antes de seguir adelante Quiero Que escuchen A un chacalito Que me encontré Ahí Él nos narró Todo lo que sucede En ese parque Quédense por favor Y ahorita les digo Cómo llegar No No te dice nada Pero estás boneando Pues nada más la tira Pero pues ya me conoce También la policía Pero como saben Que no 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 falto al respecto Carnal No soy faltoso Estoy bien tranquilo Carnal Estoy bien Estoy bien relajado Carnal La chile Por acá Me vengo Me boneo aquí En el deportivo Luego Y acá Este deportivo ¿Cómo se llama brother? Si se puede saber San Josebas Este es de San Agustin Primera Ah ya Es de San Agustin Primera 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 Tercera Es de San Agustin Se juntá toda la puta banda Toda la bola Y toda la pinche bandota Y acá Carnal De que llegaron estos putos Ahorita del Tiene como unos dos meses Que llegó esto De los policías Si ya vi que andan recio Por allá Había tres güeyes allá Si Andaban dando rondín Luego si me han correteado Una vez si me corretearon Pero pues al chile Nada más me tiran mi activo Acá no te llevan Bueno no Nada más Porque saben que no soy fantoso O sea ya me conoce Digo yo al chile Y después Se venire O el chile no me echa a correr ¿Qué traes? Al chile traigo mi activo Carnal Yo no traigo nada más No caro No vendo No doy nada No doy nada En el expediente Carnal Sira Sira Pregúntale Quien quieras Sira Y me conoce Y no es por ser ratero Ni por nada Si Chile Toda la banda me conoce Por ser la barra Y el barra Y si Dos o tres policías Luego lo dudaban A ver ¿Quién te conoce? No el de la tienda ¿Ves que aquí en Pesta Hay una tienda? El de la tienda Es un vareador también Y le digo ¿A poco sí? Ay moro Relajado A ver Ay si para allá Ay si este morro Ay morro Si está bien relajado Mira Y bueno chicos Ya nada más para resumir Porque tal vez Algunos no alcanzarán A escuchar bien Por el viento Y aparte porque estaba grabando De Pues de clandestino Pero nada más la voz Bueno lo que me dijo En conclusión Este morro Que me encontré Este chacalito Es que él viene A cotorrear O sea Él viene a tener Encuentros Y que Que luego se juntan Las bolas Y que entra Que apenas empezó A entrar la policía A pues a dar A dar sus rondines En la noche Pero que no es muy Así como que No es este Muy seguido O sea si entran Los policías Pero no muy seguido Pero este chavo Que es Es medio desmadroso Entonces Él si sabe Que es show Y él viene En las noches O más bien Él va en las noches Pues a echar cotorreo Y ya saben Todo ese show No le pedí extensión Chicos Al Al chavo Ni tampoco le pedí Entrevista Por dos cosas Una Estaba Pues ya saben Estaba Oliendo algo Estaban oliendo Algo De activo Entonces cuando es así Regularmente Siempre falla Siempre falla Aquellito Ya saben De que pues no No paraguas Y así Entonces este Iba a tirar mi dinero Nada más a la basura Porque luego Nada más les digo Oye Regálame una extensión Pero cuando están bien así Pues de repente No No sale la extensión Como uno quiere Y de todo modo Les tengo que pagar Entonces dije No como ya me la sé La neta ya Ya me la sé ¿Para qué le pido extensión? Si Está bien Pues está bien dopado La neta Entonces voy a gastar Mi dinero A la wey Y la otra Es porque la neta A mí no me gustó O sea No me gustó Si ese entró en el chavo Y así Pero O sea no No creo que Les haya gustado Tampoco Entonces por eso Nada más Puse este audio Pero no le pedí Extensión Ni le pedí Entrevista Porque pues no No iba a salir Las cosas Y principalmente Pues porque andaba Oliendo algo Algo Ya saben A qué me refiero Entonces pues no ¿Para qué? Pero este chavo Pues me dio Su testimonio ¿Vale? Y bueno Ya Ya estamos a punto De acabar este video Todo lo que están viendo Chicos Es parte de Es parte de El parque San Agustín Ahora Ahora vamos a ver Cómo llegar Lo primero que vamos a hacer Es bajarnos en la estación Del metro Olímpica Y nos vamos a bajar Del lado De la única panadería Que van a ustedes A ver Ahí está Después de que ya Bajamos del lado De la panadería Ya sea Esto ya es opcional Ustedes pueden tomar Un bicitaxi Como yo lo hice O se pueden ir caminando Caminando Se van a echar Alrededor de unos Diez minutos O quince Y en bicitaxi Pues se van a echar Alrededor de unos Ocho minutos Yo me fui en bicitaxi Porque la neta Hacía un calorón Chicos Y yo la neta Soy Muy Ay Muy chornoso Podría decir No soporto el calor Y aparte Me vaya a dar Un golpe de calor No No, no, no Vámonos en bicitaxi Pero bueno Ustedes le van a decir Al del bicitaxi Que Los lleve A El parque San Agustín Él ya sabe Dónde está Y ahí los va a llevar O se pueden ir caminando Recuerden Es del lado De la panadería Y en esa misma calle Todo derecho Está el parque San Agustín No hay pierde O sea Te bajas del lado De la panadería Te sigues todo derecho En esa misma calle Hacia adentro Caminando Unos 10 15 minutos Llegas al parque San Agustín O en bicitaxi Como yo lo hice Te echas como unos 8 minutos Y ya llegaron Ahí Al parque Se encuentra Exactamente En Decatepec La neta Está del lado De Decatepec Metroolímpica Te sales A la panadería Te vas Toda esa misma Calle derecho Y llegas A el parque San Agustín Y ahí es donde Está todo El show Y bueno chicos Pues la verdad Este Pues esto fue todo Espero que les sirva La información Recuerden que Pues yo no le pediría Al chacal Entrevista Porque la neta No No iba a tirar Mi dinero a la basura La neta Si lo vi bien mal Entonces no Ya me ha tocado Varias veces Que así La chingada O sea Si era accesible El chavo Porque de repente Me llegó Y hasta me dijo Que le invitaron Unas chelas O sea Le digo No mames Pero no La neta Pues no Estaba medio Medio feito Y aparte Pues estaba oliendo Esa madre Entonces que no Que hueva No me voy a gastar Mi dinero a lo tonto Entonces no Pero bueno Ya saben De un nuevo lugar Chicos Déjenme su comentario Su like Por favor Y muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo